Música 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 ¡Pum! Encara estoy haciendo Música Espera Música 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 voy a llenar ah vale ya sabe es extraño que ve uno sexy no ah vale voy a llenar ah en otra otra vez ah no qué sé no huevo a la esta ah vale hay algo para morir pues está ah 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 si espera que lo pagó con el otro vale típico el otro ah no así sí puedo un cariño te quiero te quiero otra vez a ver más el récord a un mes a ver vale vale el vuelo ah esto no es para beber es para de sangre idiota es para de sangre idiota que se ha ido que se ha ido allá no en la playa a ver otra vez no puede ser el sol no puede ser el sol no ah i ah 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 Gracias por ver el video 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 Lo siento No, no, no puedo conseguir Que molta le del pet Me murió ya Eso ha sido todo Y me despido Buenas a todos Y este juego se llama agario Agar.io De nuevo voy a poner No me ocurre ninguno Es nuevo para esto Y no es de Resident Evil Porque esto ya es de otra parte Me va a tapar Me da No, 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 no Joder El internet es muy lento Lo siento No, 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 no Wow, los dos. Hijo, pota. En este. Bueno, voy a hacer videos largos con este juego, la nueva temporada. Oh, ya, sí, hombre, ya, termine, hija de puta, mi internet, puta madre, no, el internet es más lento que ese peta, mierda, se oye igual, polla, sí, polla, porque polla, nada, mejor que acabar el video con un bug, lag, ah, no, no voy a hacer tantos videos con esto, solo 5, bueno, depende del internet que voy a cambiar, hijo puta, y esto en cara me mata, tío, por qué existe esta, esta pequeña, esta cosa de, 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 de trasladar, hijo puta, bueno, entretenos, hijo puta, este juego es adicto, adictivo, porque se peta el ordenador, se va al todo al carajo, y es la primera vez que juego, no voy a matar ninguno, sí, al mismo tiempo, con un retrasado mental, tenía que entrenar, el hijo de puta, mamón, para досlambar la dua fon才 pega, Olivia, viaja el medioambiente, se puede bajar, la cosa tenga que entrenar, Mierda esto, este perro de puta, que quieres hijo de puta. Que podía hablar los perros, es más fácil, pero que no existe la voz para los perros, no puede. Hijo de puta, hijo de tu puta madre. Bueno, ese juego es nuevo para el canal. Ya lo sé, ya lo repito, soy subnormal. Es que me donan la, por esto todos me matan. Tú, chino, japonés. No, parece mucho chino. Mamón, cállate de puta. Espera un momento, que soy un hijo de puta, soy todo un hijo de puta. ¿Y por qué? Y preguntada por qué. Es que yo me olvido poner la puta welcome. Bueno, la próxima igual. Igualmente voy a hacer muchos videos con esto. Depende del ordenador, del online. Tiene. ¡Gracias! Tiene. ¡Gracias! 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 que a mi hijoputa que mamón ya me despido con un mierda cosa de no victoria bueno no es mal que no me ve la cara en el webcam estoy hecho mierda hijos de puta este servidor que hijos de puta es que son fuertes o que mamón todos ya ya usé esta técnica para matar a una persona muy fácil y preguntará también por qué no usa tu puta madre por qué no uso ya ya es que ya es un juego online no 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 se usa bots lo siento que no usa bots para los jugadores de cpu y yo quería ser más gordo más gordo más lento se va pero es necesario para matar las personas para comer la próxima voy a poner este usuario este usuario ya funciona mejor a mi hijoputa yo pensaba que estaba gordo pero no mario mario tu puta madre de antes ya no hay que no hay que no hay que rozar a mi hijoputa de aquí sí sí cabren de caprea para el ondine qué mamón mi ondine es un puta madre ondine ya 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 no sé qué decir tú ya para de tocarme en los cojones ya por fin tan un poco tan gordo ya está el voto se sacrifica a ver me veo no puedo usar porque no sé cuándo puedo usar el otro hijo de puta con el lag de tu santa puta mira el otro está haciendo no sé un camista no sé cómo como yo en lo que está vamos vamos a jugar mierda no esto es chino esto no es japonés japonés y me es un poco más clarito podría matar a este tío podría comer hijo de puta hijo de puta porque que 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 espera como hijo de no no ya ya es por hacer un vídeo como un juego de germán trincando el puto ordenador dojo lo que estaba grande y mira que hijos de puta los pinchos y que es porque porque en la forma pequeña no puedo pinchar en la forma grande puedo pinchar y vale nada mejor que que quedar en buqueado pero pero ya casi estaba por por los o si o no trincar el ordenador y tarde de mi tengo una finestra grande si que en algunos vídeos aparece con el welcome y como yo soy flojero a clicar en en pantalla de welcome y ya está hijo de puta si si ahora que todo se va a quedar haciendo aquí a todo como este no puede mover o no esté no sé ya ves este juego no te 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 ni nada solo ya está este juego se creó con el ordenador sin música nada creo que no hay nadie ah ya cogí 2 no te no te no te no te no te no te no como entonces a todos y cosas que van a caer en billing canal primero por ejemplo este los link voy a quedar esto los links me da el cambio de usuario por la última vez el fondo también el fondo a escala foto y bueno el happy will solo el 1 de enero de 2007 o de set o diwitt y el 1 y el 2 de junio de junio lo siento lo siento bueno tengo 68 vídeos 68 vídeos sí pero después va a poner mes y éste es el vídeo que estoy haciendo ahora mismo y los así no voy a hacer más fondos así nada de para poner presentación así nada es que ya no no bueno y bueno no sé qué decir más pero es que yo tengo 1 2 3 4 5 6 así igual vale voy a hacer un vídeo de que estoy pensando de ser bien que un video de vídeos de vídeos viejos pero esto ya me sale delante y bueno eso ha sido todo pues de cambios los dos estos están repetidos y bueno y ya está y bueno si ya me despido a la próxima y buenas a todos chicos y chicas y en mi penúltimo de happy wills ya no me motiva y y y Gracias. Vale, estoy de cine porque... ¿Qué pasó? Es que no tengo camiseta. No, ¿por qué me ha soltado? Ese viejo es como mi abuelo. Gracias. 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 Notice. ¿Está en racha? ¿No? Con una pierna. A ver este No, este no Es que Es que es mágica Uh Quiero tener algo Suéltalo Pero me ha soltado No, 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 no Vale Y por el último De este video ¿Por qué ha tomado Like? A ver este me encanta A ver un Un Tres mil cuchillos Para matar a un viejo Bueno Necesito más Alel Alel Ah, por fin Iambi En el cuerpo ¿Por qué ha tomado? Vale, y esto va a ser otro error, me despido con este cólculo, que tonto soy. Vale, ok, con la tercera parte. Aquí es el huello. Ok. ¿Estás jugando? ¿Estoy jugando a un line? Joder, con el lag de mierda. Con el lag de mierda, esto ya no me apetece. Me apetece tomar un café. ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Gracias. Gracias. Y ya está con esta mierda locura. Ok. Tengo Rango. No. Rango. No voy a crear. No dan crear. Ok. Bien. Bien por tu. Bien por ti. Y ok. Y... A ver. Joder. 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 Y no. No puedo ni comprar. Ni comprar. A este. Y bueno. Y bueno. No sé. No sé. No puedo tanto el video. Es este. El problema. Joder. Y bueno. No. No puedo. Nada. No puedo usar nada. Bueno. Madre. Ok. No importa un cámara. Uh. Ah. No importa un. Un... M... O... Ya. 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 Ah, sí, sí, estábamos aquí. Y ya estábamos aquí. Y ya estábamos aquí. Y ya estábamos aquí. Y ya estábamos aquí. Vamos, vamos. 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 Vamos.